There's a war going on outside, no man is safe from You could run, but you can't hide forever From these streets that we done took You walk away Pues eso, en esto del rap yo nunca me estreso Yo me lo como con calma Me pongo a bailar y en un momentico yo te robo el alma Lo siento, tú eres un don nadie Yo me voy con el embaca y nos pegamos un baile No veas como estamos, somos cojonudos ¡Hombre, el baile de la lava! Tú naciste por un puto blaguechazo ¿Qué es lo que pasa, tío? Tú me respetas, toma tío y tócame la teta ¿Qué es lo que haces, tío? ¡Qué te den por culo! Es el Quintero y tú, y ves en el culo ¿Qué es lo que pasa, tío? Como el CELES, no puedes competir con esto Un momento, que desmadre Parece que me estás llamando su madre Sí, dígame Un momento, ¿qué le piezas? ¿Usted es la madre del pieza? Sí, tío Estoy compitiendo con su hijo, marca coche Voy a visitarte esta noche Sí, venga, pon la minipide Pero antes de que vaya, espero que se desfile Todo el mundo ha dicho el chiqui, 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 chiqui Pero lo vamos a cantar, ¿vale? Todo el mundo, estar atentos, ¿vale? Repetir así Dice, dice, dice Yo Dos El cruzadito Tres El Michael Jackson Cuatro El Robocop Que te pides pa' tu casa, principiante del hip-hop Yo Y esta frase es sorprendente Mira, hermano Yo soy el porco de la granja Este no encuentra su media naranja Porque ha estudiado para médico He estudiado para médico, hermano Por eso hoy le estoy abriendo más que una operación de un cirujano Lo siento Vaya batacazo Porque ven aquí Siéntate en mi regazo Veo, espero, eres demasiado tonto Demasiado ateo Eh, punto y aparte Que dices que soy feo Si tengo el sex appeal de Franco Carter He venido pa' matarte, loco Te estoy ma- Amigos, chicos, te voy a echar las cartas Eh, que soy una goma ¿Quieres que te echen las cartas? Tío ¡Toma! Te voy a destrozar Cuando me pongo a hacer papo Y ahora voy a improvisar Mira, para la sección de fans Que me patan el cuello Pues, hijo de puta Aprende de Brinkdance ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!